Esta visada la quiero comenzar con unas bellísimas palabras que... Que ahí les va. Vamos a subirle el volumen a mi existente, o sea a mi celular y... Así es como lo dijo mi amiga, más bien pues mi traductor de Google, porque yo de francés puse muy poquito, ¿no? Él se apelle Hot Rod, o sea, él se llama Hot Rod, de clase Deluxe, Transformers The Last Knight, de la línea de Autobots Unite. ¿Por qué? Porque le pusieron un personaje popular a este muchacho para que también se volviera popular. Entonces, pues bueno, esta figura, pues obviamente viene en una cajita, como podemos... Como todas las cajitas, vamos a poner ahí un poquitín. Esa es su cajita, muy bien, todo eso. Y déjenme decirles a todos aquellos fanses que aman las figuras japonesas, lo que ahora pasó fue que Hot Rod, Toda la producción de figuras parece que la hicieron en Estados Unidos y en Japón se dedicaron a ponerles estampas a las cajas en japonés para que parecían japoneses. Bueno, pasando a ese chisme de laverno, este es Hot Rod, clase Deluxe. ¿Por qué es clase Deluxe? ¿Por qué? Pues bueno, aquí lo comparamos con un Voyager. Vamos a abrir la toma. Hot Rod, Hot Rod comparte el molde con Lockdown de Transformers Age of Extinction. Este molde le hicieron unas pequeñas modificaciones para hacer un automóvil Lamborghini, como podrán observar. Ahí se le ve su loguito de Lamborghini. Y tiene estos acentos rojos, como lo vimos en la película, no tan rojos, o sea, obviamente le falta un poquito más detalle en la misma. Es clase Deluxe, perfectamente. Podemos ver ahí sus rines, ¿verdad? Vean nada más qué bonito. Es un poco más grande que Lockdown, desafortunadamente no lo tengo tan a la mano para mostrárselos. Pero, pues bueno, podríamos ver que si ustedes ven esto, Lockdown es igual. Por la parte de abajo vemos a Hot Rod, de la siguiente manera. La verdad es que hace de lujo, entonces, pues, que no se diga más, ¿no? Todo el mundo sabe que esta figura es muy fácil de transformar. Y vino transformada, bien en modo robot, pero obviamente que para empezar la revisión, pues vamos a ponerla así en modo carrito. Veamosla bien, vamos a abrir, vamos a comenzar la transformación abriendo estos paneles de hacia atrás, que va a ser los hombros de Hot Rod. Zafamos las puertas. Ya que las zafamos, vamos a bajar todas las piernas. Esto viene así, y se zafa. Toda la parte del techo vamos a batirla hacia arriba. La sacamos. Y se atora. De la siguiente manera, para que todo el cofre forme la espada de Hot Rod. Subimos esto, de la siguiente manera. Antes de subirlo, aquí viene un pivote, hay que darle la guardia a todo el frente. Lo subimos, aquí tiene un poste. Aquí tiene el poste, aquí tiene el hoyito, sé que es el que casen. Este, la parte del frente del coche, la batimos así en medio, para que se forme el pecho de Hot Rod. Aquí viene este poste que casa aquí en este hoyito, entonces hay que hacer que casen, muy bien. Doblamos las patitas así, volteamos la cabeza, y volteamos las manos de la siguiente manera, hacia enfrente. Y las ponemos así, que la llanta nos quede, y forman las manos. Y, mesdames et messieurs, este es Hot Rod, clase deluxe. Que no se pudo quitar nunca ese horrible acento, pero, qué bonito acento, ese francés me cae. Vamos a moverlo un poquito, y vamos a mover un poquito la vista de la cámara, ¿verdad? De la que ustedes vean qué onda. El Hot Rod, lo que me gustó mucho fue su carita de Kellogg's, porque es mucho detalle. Es muy parecida a lo que vimos en pantalla. Como pueden notarlo, de la siguiente manera. Miren nada más. Es muy peculiar, ¿no? Obviamente no se parece en el cuerpo al Hot Rod que vimos en pantalla, porque es un remoldeado de Lockdown. Entonces, pues bueno, tendremos esta versión. Ya vimos por ahí que viene una third party que está saliendo al rescate de Hot Rod, para darle un cuerpo digno y una cara digna. Entonces, pues bueno, mientras, aquí tenemos este, que es de la línea de Autobots Unite. O sea, pues sí, porque no es tan popular mi Hot Rod, ¿verdad? Entonces, miren, ahí tenemos su cara. Está padrísimo, de verdad. Vamos a ver todo el detalle que tiene. Tiene este, pues sus piernas rojas, como lo vimos en pantalla. Verdad, las piernas y las patitas son iguales a Lockdown, pero pues con ese decorado de pintura. Pues ya no. Pues ya da electro gatazo, ¿no? Ustedes dicen, ay, miren, pues se ve diferente. Pues sí, se ve diferente. Así se ve de perfil. Me encanta cómo se ven estas cuatro llantas. Ahí se ve fabuloso. Así se ve por detrás. Y aquí lo tenemos de frente. Está haciendo su aparición aquí en la Ciudad de México en las tiendas de Bodega Obrera. Puede que lo encuentren en Walmart, porque pues son de la misma. Hay que darse la vuelta, porque les comento aquí rápido en este video que la distribución de estas figuras y de toda la línea de Transformers en general ha sido pésima en todo este tiempo, ¿no? No hemos visto muchas cosas de Titans Return. Las Waves se las saltan. La Wave primera de Transformers de Last Night llegó completa. La segunda no llegó. Ahorita apenas están sacando a la tercera y la están sacando como a cuenta gotas. Entonces, pues no entiendo qué pasa, ¿no? Según esto, en próximas semanas tendremos más figuras de Titans Return en las tiendas. Entonces, esperemos en Dios y en Primus que sí. Y si no, pues a conseguirle y a darle la cacería, ¿no? De alguna u otra manera tenemos que subsistirlo. Como decía en Jurassic Park, life will find the way. Entonces, pues bueno, amigos. Este muchacho es Hawk Dog. Muy bonito, muy recomendable. Aquí lo vamos a ver junto. Vamos a ponerles qué deluxe quieren. Ah, les voy a poner, por ejemplo. Ese no es un deluxe, pero por ejemplo aquí es un Voyager. También muy bonitas figuras, la verdad, entonces. Pues amigos y por lo aparentes, este es Hawk Dog. Hawk Dog. Él se appelle Hawk Dog. Y nos vemos en la siguiente. Au revoir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!